Bueno, es como hondo ahí, culiao Si o no, bueno La perra que les mostré Hace poquito ladró Y ¿sabes qué pensé? El primer instinto Le copia a Speed, culiao No meme, el primer instinto Pero la primera hueá que se me vino al cerebro, culiao Me lavó el cerebro Speed, palpico Buenas noches, Torro Ya salieron los mexichangos ofendidos